Hola chicos y chicas estamos aquí en un nuevo video para el canal de Terraria Estoy con un amigo que se llama Echan Hola chicos y chicas aquí estamos también mis suscriptores aquí acompañando a mi amigo Sote Este vamos a grabar un video es un mini gameplay al conseguir por el estilo Y vamos a tratar de conseguir el emblema del lo que he pedido no más bien del mago Y sirve para poder hacer mucho daño A continuación pues vamos a ir más directo a otro mundo que ya lo tenemos listo ¿verdad Sote? Si Pues vamos allá vamos a darle peña ¿no? Pues claro Bueno siempre con la hoja se la guie ya que mi amigo Sote siempre sale la guía a un dos Si como ven chicos en cámara se me está la guiando mucho el mapa Si siempre mi amigo se le ha dado mal Así que tengo que esperar un poco Creo que estoy colgadito Si porque se le peta si 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 no se espera se puede ir directo al grano Si me voy a traer en una pared luego Me voy a traer en una pared luego Voy a traer en una pared luego Y la guiarte después Y chen voy a quitar el eco Espera Si es que perdón por el problema pero es que mi amigo tiene un poco de eco Si mi diadema está rota bueno descompuesta Cuando la compré salió mala y la voy a cambiar Si que tenía mala garaje Si y tengo el kinect ahorita Bueno esperen Bueno esperen Listo Eh pues yo creo que mientras voy a buscar el muñeco Ului Yo a zonas en lo que me miro se le carga el mapa En lo que me miro se le carga el mapa En lo que me miro se le carga el mapa En lo que me miro se le carga el mapa Bueno voy a desconectarme y a ver ahorita si se le quita A ver ahorita si se le quita Bueno Eh pues aquí mientras vamos a ir buscando el muñeco Si chicos Yo tengo mi cara aquí en vivo Espero que se vea bien el video A ver déjame checar si se vea bien Si Ah dios Si se vea bien Pues decirme no Pues en los comentarios Cuando acabe el video me decís como se escucha Para que sea el próximo mini gameplay Y pues ya veáis como es Ipcha Bueno eh chicas y chicas Vamos a seguir aquí ¿Qué pasó? A darle peña No este No este No este Que Que No nada ya se me olvidó No se me olvidó Ah bueno no importa ya se te recobrará Cuando te pongas un león en la lava Pues ya le estás dando peña Si bajando poco a poco Si bajando poco a poco Te falta mucho Si es que me lanzo Si es que me lanzo Te la vas a jugar Me la juego tíos Acuera ahí yo voy a dar la peña Acuera ahí yo voy a dar la peña Hay que darle peña Hay que darle Un champú No veo nada No veo nada Pero estoy bajando Creo que te caíste directo a la lava Te acabo de ver volando Te acabo de ver volando No estoy volando No tiene la Pues Si sabe Está Tiene que estar volando Bueno Voy a salir antes de Antes de que me trabe Antes de que me trabe Antes de que me trabe Ipchan Mejor me vuelvo Me salgo y me vuelvo a unir Vale Pues voy a cortar tantito el video Te devuelvo y me roba Yo no porque luego le pasa algo Que luego le pasa algo Bueno Dale güerita Corta el video Dale 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 Ipchan Ipchan ¿Qué? Mejor me pongo la diadema Mejor me pongo la diadema Ok A ver si no se escucha tan tarde A ver si no se escucha tan tarde Si sirve el micro nomás Ya volvimos Pero Oh shit Si chicos Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo Perdón por el eco Pero este es un problema técnico Muy común Aquí entra Ahorita 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 ahí está, aquí está bueno chicas y chicas, mi amigo ya le va a dar peña pero apúrate porque yo sigo buscando el muñeco Budo sí, claro ya voy voy a desconectar el kinect ok bueno chicas y chicas, como ven mi amigo y ya no lo escucha bien nada más le puedo decir una cosa ya no voy a hacer como me decís en los comentarios de que lucho como un guerrero descubrí cuál va a ser mi propia característica y mi propia característica va a ser más ¿por qué? porque la magia se me daba bien ¿y por qué? y por qué yo con la magia se me daba bien con la armadura espectral o más bien, sí, con la armadura espectral y que son dos tipos de armadura uno es el armadura espectral de defensa ¿me escuchas? y otra es la armadura espectral regenerativa la que te permite tener menos dos estrellas de maná pero te sana y sana a tus amigos de que tenga más baja salud lo gana pero como se me acomoda más la magia pues voy a utilizar las cosas del día que sí son y si es posible hola pues nada no me enrollo más ¿me escuchas? mientras entra mi negocio te invito a un pequeño corto y volvemos enseguida bueno, no te escucho hola ya corté un pedazo de mi video ya lo volveré a comenzar cuando se termine de conectarlo hola, 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 hola hola, hola uh, mierda no sirve la diadema, chicos esta pinche diadema isla verga no sirve, vato la voy a tener que cambiar error técnico error técnico SOTIEDWILL esto se llama SOTIEDWILL es un canal dedicado a los SOTIEDWILL hola, chicos y chicas no, no, no ya ha vuelto, chicos y chicas estamos aquí de vuelta con el video que estábamos haciendo y pues a darle peña Ipchen ¿qué pasó? maldito micrófono no sirve ¿no sirve? no bueno, al menos quitas el eco al menos quitas el eco eh, más o menos más o menos bueno, eh, voy a volver a continuar el video bueno, chicas, chicas, ya habéis dado me preguntes deja de desconectar que nos espera deja de desconectar que nos espera casi sí, hay más, pero no le ha servido así que voy a volver a conectar y desconectar para que le deshacer tanto el eco como que le deshacer tanto el eco sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya Ipchan ¿sí? mejor para menos lag y... mejor para menos lag y... eco, mejor porque nos animamos a una charla privada ¿por qué nos animamos a una charla privada? ¿por qué? es que se oye mucho lag y todo perdón, no se escucha mucho lag es lo mismo bueno bueno, estamos en una charla de grupo o en otra cosa todavía sin... bueno, sí Ipchan, tengo pensada una idea ¿cuál es? ¿por qué no trolleamos? ¿por qué no trolleamos? no, porque el video ya lo he hecho el video ya lo he hecho bueno, chicos y chicas, tal vez al rato hagamos un video o mañana, no sé, no estoy segura no, porque les dije a mi youtuber que irá a subir un video sobre esto ah, ok ¿qué? Ipchan Ipchan ¿qué es? yo creo que este es mi final es que ya se le va a acabar el espacio al alparo ¿qué es? hola, Polar hola hola, ¿qué es? hola, ¿qué es? ¿y la fuente de internet tienes monturas? sí bueno, chicos y chicas, aquí está mi amigo Polar Fal aquí está mi amigo Polar Fal hola tiene la revista de Polar Fal y... para unir y tu cosa que era de unirla para ayudarnos a entrar bueno, chicos, pues parece que este es el final del video porque luego se acaba el espacio ni me doy cuenta así que, pues, chau 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 Gracias.